Hablo de los doyoteros Del sur a esta tierra bella Pasando pues por las tronchas de adrenalina Se llenan ya la gente a su destino Bien seguro que lo llevan Toyoteros al volante Pasan por barro o arena Venga y disfrute del viaje Que lo bueno a usted le espera El chofer bien preparado Quien al volante se entrega junto con el ayudante Que en su trabajo se esmera Bajo el cielo y sobre el barro En tempestad luna llena Con el palín de herramientas Por si el Toyota se pega Con la huicha, con la guaya Preparado para la faena Un equipo inseparable Con una actitud guerrera Con disciplina y valor Por esta zona minera En Santa Rosa del Sur Se encuentran aquí, lo esperan Pa' que usted elija su viaje Al destino que prefiera Por toda la serranía No hay límite, no hay fronteras El pasajero tranquilo La confianza a ellos le entregan Rugen, rugen los motores De estas máquinas tremendas Es a la Virgen del Carmen Que el conductor se encomienda Y a mi Diosito el supremo Que lo guíe en la carretera Para la Dama de Oro Ovidia Carrascal En Santa Rosa Sur de Bolívar Y allá viene Nairo Pozo Montado en su caballo de acero La Toyota Roja Desde el Bagre, Antioquia Saludos al pariente Joaquín Daza Y a su esposa En Constra Serranía Y a todos los mineros Del Sur de Bolívar Y para Melio Torres Mil gracias hermano Arpa César Castillo Yo voy a seguir cantando esta música llanera Y es a través de esta copla Que mi versación se riega Le compuse esta canción Y aquí a esta bonita tierra Al sur con su serranía Y a la gente toyotera Y a la gente toyotera Que trabajan día a día Sin temor y sin ceguera La unión los caracteriza Una empresa de primera En situaciones adversas Mas a las normas se apegan Primero es el pasajero Y el destino que ellos llevan Con rumbo a aquellas montañas El camino les espera Sale Costa Serranía Pa' San Lucas Pa' San Lucas y sus veredas Y a través de aquel paisaje Una teta ya se observa Guayatran sigue el rumbo Buena vista mina vieja Los guayacanes que agüipa Lo más fácil Pues venga aquí está mina cañón Y de seguro se queda Trochando en la serranía Haz otra pa' la bodega Transita por la fortuna Mina pálida la vega Por la bruja palma chica Donde brillan las estrellas Toyotero al volante Por las trochas más severas Camino a la marizosa Ruge el motor se acelera Transporte de Guamocó El reto a ustedes le espera De pasar por la pastusa Los tomates también llegan A pocas de ventarrón Y otras minas quien pudiera Quedarse en la serranía Disfrutar la cordillera El calor de las personas Gente humilde, gente buena Toyotero es Santa Rosa Su pueblo los considera Por el esfuerzo y constancia Que han mantenido y reservan Ya me voy a despedir Aunque hacerlo no quisiera Y a través de este joropo Un saludo que se extienda Toyotero en Colombia Del mundo y de Venezuela El mejor que se extienda Y a través de la toda El cílio de Portugal Esfinimiento ywww Gracias por ver el video